Quedó una sensación de que me di cuenta que, bueno, que a lo mejor tenía las armas o tengo o puedo llegar a jugar a un gran nivel, ¿cierto? Pero obviamente creo que, como lo digo, di el 100%, no me quedó nada por dejar en la cancha y nada, es cuestión de seguir trabajando y, bueno, seguir aumentando el nivel. El presupuesto, tenísticamente hablando, para el año 2014, ¿cuál es? Presupuesto tenísticamente hablando. Presupuesto a nivel... ...de tenis, a nivel de juego, a nivel de carrera. Y, no sé, vamos viendo todo, depende de los torneos que juegue. Obviamente este año, pues, cambio un poco el calendario, empiezo a jugar más torneos ATP. Sigo combinando con Challenger, pero sigo con el nivel ATP. Creo que el gasto, como siempre, es mucho. Pero, bueno, yo, gracias a Dios, tengo un gran apoyo y patrocinio como es del Grupo Argos. Y, bueno, gracias, esa es la tranquilidad que me da y me da todas las condiciones para poder seguir subiendo en el tenis. El anhelo de quienes nos gusta el tenis, qué bueno sería ver a futuro inmediato, ¿por qué no algún colombiano en el top 20? Al menos como presupuesto para uno ir marcando diferencias. Física y técnicamente, ¿qué diferencias, qué falencias o qué virtudes hay para poder mirar hacia el resto? Yo creo que hay que ir paso a paso. En este momento estoy en el mejor ranking de mi carrera, soy 74. Todavía, la verdad, no pienso en un top 20. Como lo digo, vamos paso a paso. Aquí yo hablo genéricamente, ¿no? ¿Qué nos falta a los colombianos en general? ¿Al tenis colombiano para poder llegar a ese top? Nos falta creer más en nosotros, nos falta, como lo digo, siempre estamos hablando mucho del otro, que este tiene un gran nivel, este tiene algo y a veces nos concentramos mucho en los otros y creo que tenemos que pensar más que, bueno, nosotros también somos muy buenos y tenemos las condiciones. Lo importante es, como siente, trabajar con humildad, no creer que porque hayamos hecho un buen resultado, tengamos un buen ranking, 74, obviamente sé que es un logro muy importante, pero la verdad, quiero más y trabajo para más. Si se da, no sé, pero bueno, intentaré el máximo de eso. Entonces creo que lo más importante es creer que nosotros también podemos. ¿Qué metas y apuestas para este otro caso en cuanto a ranking? Digamos que ranking números no pienso mucho, la verdad, no pienso mucho en sumar tantos puntos, en terminar top algo. El objetivo principal de este año es, como siempre, para mí, como siempre lo he dicho, es seguir madurando mentalmente, físicamente y obviamente mejorar mi tenis porque sé que lo demás llegará. Y obviamente este año, como les dije, voy a empezar a jugar torneos más grandes, torneos ATP, y es empezar a hacer también buenos resultados en estos torneos, no solo en los challenges, sino también empezar a sobresalir y, bueno, mantenerme en un buen ranking o seguir subiendo, pero jugando estos torneos. Porque eso le abre las fuerzas para los torneos más grandes. Claro, así es. Soy consciente que vengo en un gran nivel, pero como le digo, paso a paso, ahora voy a empezar en los torneos 250, es un nuevo reto, es un nuevo nivel, son circunstancias muy diferentes, así que, bueno, pensar en eso ahora y empezar también a marcar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los españoles? Tecnísticamente hablando, ¿no? Hay una gran diferencia, pero ¿cuál puede ser el momento de llegar a esos puntos importantes, a ese nivel? Para mí es tiempo, trabajo, las circunstancias de pronto, nosotros, la verdad, todas las ciudades en Colombia son de altura, son cosas que al final de pronto influyen un poco, porque todos los torneos son a nivel de mar, y eso crean tendencias en el tenis o hábitos diferentes, pero, como le digo, también creamos hábitos muy buenos, simplemente creer en nosotros, creo que cada vez, el tenis hoy en día en Colombia está trabajando en su mejor momento, y es cultura, o sea, ellos tienen una cultura impresionante, y como le digo, todo el mundo cree que puede llegar a ser muy bueno, ¿cierto? Acá en Colombia, pues, lastimosamente, la mentalidad no es la misma, pero creo que paso a paso se ha ido cambiando, hoy tener tres jugadores en el top 100 es algo muy bueno, no todos los países tienen eso, entonces, eso, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos que valorar, así que, que yo creo que simplemente es una tendencia, una cultura, pero que yo creo que en Colombia la estamos mejorando. ¿Qué expectativa tiene para este torneo? Para el torneo, bueno, es un torneo más, un torneo muy duro, obviamente, soy el primer sembrado, pero bueno, yo creo que eso no quiere decir nada, creo que hay jugadores que están en un gran momento, y que acá en la altura lo saben hacer muy bien y juegan muy bien. Por mi parte, yo como siempre lo digo, de dar mi 100%, vengo en un buen momento, así que, que a darlo todo y cada vez que entra a la cancha, intentar que sume algo y mejorar siempre. ¿Y había sido sembrado en un torneo? Sí, tuve la oportunidad en el Challenger de Medellín, tuve la oportunidad de ser sembrado número uno, y bueno, esta es la segunda vez. ¿Y cómo le fue en ese Challenger? Tuve la oportunidad de ganar, ¿en caso? ¿Hace cuándo? Fue en julio del año pasado. Alejo, la cabeza en el tenis es primordial. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese partido de Australia, cuando vas 5-0 y vas a remontar esos tres? ¿Qué te hizo clic en la cabeza? A ver, la verdad, obviamente, como le digo, las circunstancias eran nuevas para mí, eran diferentes, obviamente había nervios, pero yo la verdad me sentía jugando bien, no me sentía haciendo las cosas mal, creo que fue cuestión de adaptarme un poco a la velocidad, al ritmo del partido, no estoy acostumbrado a enfrentarme todos los días con un top ten, juegan a otra velocidad, se mueven de otra forma, así que esas son las cosas que al final de pronto marcan diferencia, ellos todos los días del año están entrenando entre ellos, aún a cierta velocidad de bola, nosotros no, pero bueno, yo creo que lo positivo fue que me fui adaptando al partido, mostré que podía llegar a jugar a esa intensidad, y como le digo, seguir trabajando para algún día, o sea, acomodarnos ahí, y bueno, jugar a ese mismo nivel.